Ahora, el Estado tiene la responsabilidad de darle los medios para hacerlo. Yo decía si el Estado en este momento tiene ya elementos que condicionen enfrentar ese tipo de circunstancias. Bueno, existen muchos, particularmente nosotros en la Autoridad de la Más de Tierra hemos diseñado un enfoque que se llama el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y hemos invertido el año pasado 5 millones de bolivianos en precisamente esta área. Pero ahí yo les tengo que contar también que los mismos municipios con los que hemos trabajado tienen esa doble agenda. Por un lado, por ejemplo, San Ignacio Velasco ha trabajado muy bien con parcelas agroforestales, ha sido uno de los mejores ejemplos, pero por el otro lado también ha abierto una gran cantidad de hectáreas para la producción agrícola, de manera legal, o sea, de manera acorde con el uso del suelo, pero esto genera pues una tensión que nos tiene que llevar a considerar entre todos cuál debería ser la mejor trayectoria para asegurar que estos sistemas de producción no pongan en peligro el patrimonio natural que tenemos y que es de todos los bolivianos. Gracias.